Amigos de Azteca Golf, de Azteca Deportes, los saluda Agustín Pizá y aquí estamos pisando el green en Liberty Golf Club, celebrando el President's Cup, que es un torneo de Estados Unidos contra el mundo, fuera de los europeos. Aquí están los mejores jugadores de golf del mundo. Y estamos parados en el hoyo número 12 de un par 4 muy bien diseñado de 300 yardas, driveable, solo que juega con aire en contra y el aire puede estar bastante fuerte de vez en cuando. Aquí estamos, aquí pueden ver un lago que me gusta mucho por la naturaleza. Aquí realmente no tiene la orilla limpia como en muchos clubes puede tener, que es que el pasto llegue al agua, sino que realmente tiene aquí bastante flora y eso crea un microsistema ecológico muy interesante. Así que este hoyo, el hoyo número 12, es un hoyo driveable de muy buena estrategia, diseñado en diagonal también para el riesgo recompensa. Si crees que tienes una buena madera, vas más lejos o vas al green, atacas el green o atacas una línea mucho más agresiva con el riesgo del agua.